Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas, una vez más con ustedes trayendo información de esa que les gusta y los mantiene informados de todo lo que acontece en Venezuela. Y hay una noticia que ha estado dando vueltas en los últimos días y es acerca del avión privado con oro ilícito y buliburgueses que se estrelló en Venezuela. Una avioneta que procedía del arco minero y que presuntamente estaba cargada con oro se estrelló en Caracas. Entre los nueve tripulantes habían dos modelos venezolanas y empresarios millonarios ligados al Xavi. El diputado venezolano Américo de Gracia informó que al parecer el avión estaba cargado con oro ilícito y que efectivamente quienes viajaban en esta estaban vinculados a la explotación de minas venezolanas e iban tres veces a la semana a buscar dicho mineral. Así es como trasladaban el oro, como se lo llevaban, como lo sacaban y como lo contrabandeaban. Es una red lamentablemente criminal. Los nueve tripulantes siete eran pasajeros identificados como Mariano Agustín Díaz Ramírez, María Elvis Alejandra Contreras Cárdenas, Rafael José Araújo Cardoso y Daisy Maygualida Colina Polanco, Humberto José Vivanco Quintero, Ana María del Carmen Foiz Colina y Alejandro Enrique Suegar Bonet. Al menos dos de los pasajeros estaban seriamente ligados a la corrupción con el chavismo. De hecho, Mariano Díaz, uno de los fallecidos, fue denunciado en 2015 por lavado de dinero y narcotráfico. ¿Qué tal la joyita? La nave provenía de Arco Minero de Guayzipati, como acabo de mencionarlo, uno de los lugares de mayor riqueza de Venezuela, en donde el régimen, el dictador de Nicolás Maduro, ha permitido que exploten el mineral para venderlo a través del mercado negro y traficarlo a otros países. De acuerdo con el portal de noticias, Humberto Vivanco y Mariano Díaz son dos empresarios ligados al mundo del fútbol en Venezuela. Vivanco fue miembro de la Fuerza Armada de Venezuela y habría rescatado, nada más y nada menos, que al fallecido Hugo Chávez en el intento fallido de derrocarlo en 2002. Díaz, por su parte, estaría vinculado a la banda de Los Enanos, la mafia judicial más grande del país suramericano. Así que, ¿qué tal las joyitas que se encontraban en este avión? Nada más y nada menos que amiguitos del burro de Miraflores. Díaz también comparte nexo con el boliburgués Raúl Gorín, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por lucrarse con dinero del Estado a través de negocios millonarios con el chavismo. Otro de los empresarios salpicados y que falleció en el siniestro es Alejandro Enrique Zuegar, quien estaba entre los investigados por presuntas irregularidades en la adquisición de divisas por parte de Cadivi, así como también en la participación en el sistema chavista de alimentos subsidiados CLAP, ligado al testaferro de Maduro, Alessar, por otra parte, se desconoce que hacían en el avión las modelos venezolanas Mariel Viz Contreras y Ana Fois. Pues muy lamentables por estas dos jóvenes, dos chicas muy hermosas que seguramente tenían un futuro muy bonito, todavía les faltaba mucho por vivir, pero lamentablemente estaban en el lugar y en el momento y con la gente equivocada. Y es muy lamentable que estas dos jóvenes hayan perdido la vida por andar con estos sinvergüenzas. Luis Velázquez Alvaray, un ex magistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, fue quien reveló cómo se manejaba la banda de los enanos, quien estaría encabezada por Maduro y que salpica al Poder Judicial y a empresarios y a la misma Fuerza Armada de este país. Se confirmó que el avión fue hallado y se publicaron unas imágenes del siniestro, asimismo se informó que las operaciones en el aeropuerto se encuentran suspendidas. Además, con las investigaciones que han habido en estos días, adelantaron que el accidente se produjo por una falla humana, según información del periodista Javier Mayorca. Basta ver qué resulta ahora con las investigaciones o qué va a inventar el régimen acerca de este incidente, quién será el responsable de la muerte de estas personas que fueron víctimas de un accidente. Y lo que dije anteriormente acerca de que estas jóvenes, estas modelos, llevaron por culpa de estas personas, es porque los que hacen mal, le va mal. Entonces, yo sé que uno no debe decirle mal a absolutamente nadie, pero qué bueno hubiese sido que en ese avión se encontraran Diosdado y Maduro, y unos cuantos más, que realmente lo único que le hacen es daño a Venezuela. Si te gustó esta información, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas, para que estés enterado de todo lo que acontece en Venezuela y en el resto del mundo. En el transcurso de la semana seguiremos informando qué aconteció acerca de este accidente y qué más revelaciones van a salir a la luz acerca de este accidente. Suscríbete y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.